Hola, desde el santuario de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Nuestra Señora, quería mandarles este video para agradecer por sus oraciones, por aquellos y aquellas mamás que rezan cada mes los días 14, 15 y 16, pidiendo al Señor por la perseverancia y la santificación de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y también para un aumento en vocación en la iglesia. Y esto de las 40 horas, implica en la maravilla de lo que es el cuerpo crístico de Cristo, las oraciones de uno, los sacrificios de uno, contribuyen al bien de todo el cuerpo crístico de Cristo. Entonces, siempre que ustedes rezan, estas oraciones ayudan de modo muy real a los sancioneros, a los consagrados, a los sacerdotes, a desagradar en su vocación, y también suscitan más vocaciones para la Nuestra Señora, como el Señor mismo nos pidió que ora el maestro de la Nuestra Señora es para que manda un reino a su mes. Entonces, les agradecemos mucho por sus oraciones y pedimos que sigan rezando con nosotros, que sigan ofreciendo, sacrificándose con las vocaciones, para que haya más, más, más vocaciones, y para que nosotros, amigos, los consagrados, sacerdotes, seamos santos. Muchísimas gracias, y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.